Regresa la pareja más taquillera. Me prometiste que no ibas a tomar en la despedida. Pero con novio incumplido. La culpa es mía por creer que un irresponsable como tú podía llegar a ser mi marido. Esto se pondrá peor que nunca. Él es Mario, el exnovio de Lucy. Y él es Zeki, el exnovio de Lucy. ¿Con quién quieres que se quede tu amiga? ¿Con ese güey o conmigo? ¿Saldrías conmigo esta noche? No manches Frida 2. Disfrútala este mes por Cine Latino. ¡Gracias!